Soy Mirta Alicia Rossellón, jubilada de este querido instituto. Empecé como estudiante de la carrera del profesorado de nivel inicial, pero simultáneamente yo estaba estudiando psicología y también después terminé la carrera de la licenciatura en psicopedagogía. Hubo un concurso y me presenté como profesora de la carrera de inicial porque me interesaba y bueno, así comencé mi trayectoria. Y estuve muchos años en la carrera como coordinadora, trabajando mucho con muchas vivencias de las alumnas, de los profesores, trabajando muy bien. Y luego mi última tarea fue en la gestión educativa y me presenté como secretaria. Ahí estuve en los últimos años como también como profesora del campo de la práctica de inicial. Muy contenta con todo esto, trabajando con las alumnas, con los profesores. Pero, ¿qué pasó? Llegó el último día, el último día en la cual tuve que dejar atrás todo esto. Cuando bajando las escaleras pensé, uy, ¿qué va a pasar? Dejé atrás mis compañeras, mis colegas, mis alumnas a quienes he querido muchísimo, con tantos saludos, con tanto cariño que me han recibido en el instituto. Tuve que dejar mi tarea, pero lo he hecho y lo he vivido con mucha pasión, capacitándome, conociendo cada momento del acto educativo, estudiando mucho, teniendo en mí muchas herramientas para darle a mis alumnas. Pero, bueno, es así como llegó este último día que fue difícil. Bueno, fue difícil, pero, bueno, quiero decirles que quiero a este instituto muchísimo y desearles un feliz cumpleaños con todo con mi corazón, con toda mi pasión y decirles que si tengo que volver a elegir mi carrera, como le diría a mis alumnas, voy a elegir esta, la de educación, de docente, que quise mucho. Bueno, feliz cumpleaños, instituto, que tanto te quiero y me has dado. Y también saludo a todos los profesores que me han ayudado a transitar cada día y cada camino de mi educación. Y, bueno, y nada más. Feliz cumpleaños, querido instituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!